Antes de empezar, en la descripción tenéis un concurso de Instant Gaming donde podéis conseguir el videojuego que vosotros elijáis. 70 pulsaciones. ¿Si pongo que se acerca un camión hacia él a toda leche, le aumentarán las pulsaciones? ¿O qué? No. A ver tú cuánto duras. Este está pensando en cualquier segundo... ¡Aaah! He hecho una máquina que mastica... ¡Aaah! ¡Que mastica a humanos! ¡Ja, ja, ja! ¡Piii! ¡Aaah! ¡Aaah! Sí, se dedica a... Ha triturado al pobre señor. Es una máquina, tiene vida propia. Va a matar a los humanos, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Va a matar! ¡Aaah! ¡Dios mío! ¡Tiene vida! ¡Hola, muy buenas a todos! ¡Vamos, chau! El día que estamos en este video espectacular del People Playground en el que vais a ver, bueno, un montonazo de cosas. Son los mejores momentos del directo que hice el otro día en Twitch, en el que vais a ver que al principio hago una especie de duelos medievales, luego hago caos, muerte y destrucción en una habitación pequeña, luego creo un vehículo a propulsión que se convierte en una máquina infernal de masticar humanos, todo muy espectacular. ¡Empecemos! Vamos a hacer un enfrentamiento letal, lo tenemos que sujetar de la cadera, y ahora ¿cómo hago para moverle un brazo? ¡Ahí! Vale, está congelado, con lo cual eso ya no baja. Ya le vamos a poner una lanza. ¡Ueh, ueh, ueh, ueh! Y ahora esto, ¿cómo lo puedo hacer que agarre o algo así? Si ahora aquí le aprieto la F, agarra. ¡Oh, y lo agarra! ¡Oh! Arrancó el coche. ¡Jof! ¡Espacio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué? ¡Ah, ya sé por qué! Porque esto está congelado en el espacio y en el tiempo. Esto voy a tener que sujetarlo entonces. A ver, voy a tener que sujetarlo un poquito más. Así. ¿Qué le ha pasado? Se ha muerto de repente. Ha hecho... ¡Ay! ¡Calambre! ¡Se le ha roto el brazo! Vamos a tener que hacerle aquí... Vamos a tener que hacerle aquí una escayola. Ya está. Escayola. Deja de mover el... ¿No? ¿Por qué? Bueno, pues mira. Así y no pasa nada. Así al final ya pierde un poco toda la gracia. Pero bueno, es igual. Este hombre lleva más palos aquí incrustados que yo que sé. A ver, ahí está. Parece que esté con cinta americana ahí pegado ahí a la pared o algo así. ¡Pues ya está! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Adelante pues! ¡Adelante Rocinante! ¡Mira está! ¡Bueee! ¡Aaah! ¿Ha muerto los dos? ¡No ha muerto ninguno! Sí, ahora creo que sí. ¡Sí! ¡Ha ganado el de la derecha! ¡Eh! ¡Este ha muerto! ¡Ja! ¡Ja! ¡Loser! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan, 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 chan! Ahora sí. ¿Ganará o qué? Aunque yo creo que este va a rematar a su compañero. Pero... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se lo llevan! ¡Aaah! Este ta-ta-ta-ra. Mira, va corriendo. ¡Uy! ¡Chaval! ¡Oh, con ametralladoras! ¿A esto le pongo una ametralladora? O sea, así dispara hacia arriba y hacia abajo. Ahora. Así. Bayoneta man. Esto lo activamos. Esto lo activamos. Vamos a decirle que nos siga a este tío de aquí. ¡Aaah! ¡Te reviento! ¡Aaah! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué ha pasado? ¿Por qué han parado? Bueno, ¿por qué ha parado? Porque este tiene... Está metida ahí por la nariz. Atravesándole el cerebro. Pero bueno, muertos están los dos. Conseguirá destruir al camión antes de que... No creo, ¿no? Mira, cámara lenta. Mira las balas. ¡Dish, drish! Claro, puede llegar a parar el camión con las balas. Si se carga las ruedas no se pincha, ¿no? O el motor, se carga el motor. El camión tiene vida como para morir. Bueno, el que va a morir es este, mira. Chan, 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 chan. ¡Al ataque rocinante! ¡Aaah! ¡Ahí va! ¡Bish! Este sigue ahí como si nada. ¡Aaah! Bueno, la metralladora sigue. La metralladora se da la vuelta ya y todo. Y si ahora se lo mueva así. ¡Oh! ¡Tarata! ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dish! ¡Bah! Cayó por aquí algo que no habíamos utilizado. ¿Esto qué es? Electroimán. Ah, Blood Vessel. Sí, es con el Blood Vessel. Es con este de aquí. 70 pulsaciones. Si pongo que se acerca un camión hacia él a toda leche, ¿le aumentarán las pulsaciones? ¿O qué? No. ¡Ja, ja, ja! ¡Piii! 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 Ah, aquí podemos hacer... A ver, es un momento. A ver si sale. Esto sirve de cable normal. ¡Ja, ja! ¿Pero está activo ya? Ah, mira, me carga el botón. Vale, porque el botón estaba activado todo el rato. Vaya, vaya, vaya. Sálvese quien pueda. ¡Ja, ja, ja, ja! Solo de pensarlo, madre mía. Solo de pensarlo... Solo de pensarlo al ordenador ya le da pereza. ¡Mierda! ¡No! ¡No petes! ¡Aaah! ¡Aaah! Espera. ¡Oh! Ahora sí. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No te me pongas encima! ¡No te me pongas encima! Porque ahora viene lo bueno. Espérate, que ahora viene la Dynamite. Vamos a probar de todo. Bueno, la bomba nuclear yo creo que aquí ya es demasiado. Ahora luego la probaremos, pero bueno. Un TNT. ¿Cuántos sobreviven? Yo creo que alguno sé que sobrevivirá. Veámoslo. ¡Aaah! ¡Aaah! Yo creo que alguno ha sobrevivido, ¿no? Este le duele la cabeza. ¡Ay! ¡La cabeza! Han sobrevivido... Tres, cuatro... ¡Cuatro! Uno, dos, tres, cinco. ¡Ahora! ¡Hostia! ¡No ha muerto casi nadie! ¿Cómo? ¡Bailemos, compañeros! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Le ha hecho el abrazo del oso! ¡Lo ha partido en dos! ¡Lo ha partido en dos! Granada de fragmentación. Y este señor... ¡Señor, por favor! Mira, se cae la anilla y... ¡Aaah! ¡Oh, qué poco alcance tiene eso! De hecho, no ha muerto... ¡Sólo ha muerto uno! ¡Oh! Minas, minas. ¡Bam, bam, bam, bam! ¡Queda uno vivo! ¡Este de aquí! Pero como si no lo estuviera... ¿Fuegos artificiales? ¿Pero cómo de potentes es esto? ¡Prende fuego! Es una muerte más lenta y dolorosa Si tengo que morir, prefiero que sea por una bomba que me reviente Vale, ahora Pero creo que están todos muertos ya, ¿no? ¡Ah, no! ¡No están muertos! ¿Cuánto aguanta la gente on fire? ¿Qué dices? Es que eso ya es instakill, eso ya pa' qué Hay los androides, mira, los androides duran mucho más Espera, voy a poner menos, que eso era un infierno ¿Qué pasa si se han bugueado las físicas? ¡Aaah! Yo no les bugueo No sé, no sé si bugueo más ¡Ah! Es una plataforma que se eleva ahora ¡Aaah! ¡Ah! Ahí está ¡Uf! ¡Estos están vivos! ¡Estos están vivos! ¡Ah! Bueno, este se acaba de partir el cuello ya Solo queda este ¡Aaah! ¡Aaah! Vale, ya está muerto Por cierto, esto cuando algo pasa por encima lo lanza por los aires Creo recordar A ver Vale, pero es cuando algo lo activa ¿Sabéis por dónde va esto, no? ¿Sabéis por dónde va esto? ¿Sabéis dónde va esto? A ver, usted póngase Aquí Lo ha matado Paco ¿Lo puedo? ¡Ah! ¿Lo puedo usar? Así, eso está enganchado A ver ¿Así funcionará? Y esto pesa mucho Pero ahora se lo arranco esto así ¡Oh! ¡Fiau! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora? ¡Ah, mira! ¿Así ahora spawneé un coche aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Mira este! ¡Ay! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No! Vamos a follow al coche este Mira, mira, mira ¡Ah! ¡Ah! ¡No para esto! ¡No para! ¡No para! ¡Mira lo que lleva arrastrando ahí, chavado! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡No! Se ha vaciado, se ha vaciado Pero este sigue vivo Mira, este está tomando el sol Como si nada A no ser que un camión ¡Hasta! ¡Hostia! He reventado la rueda del coche ¡Ah! 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 ¡A la pierna! ¡Ya! ¡La pierna! ¡No! Vale, esto hará de tope Va a ser el trineo nuclear Ahora aquí sí que podemos poner el... Pirulo este del infierno el asiento donde estaba sin cinturón de seguridad porque no le hace falta para nada el cinturón de seguridad con un botón no lo activo manualmente ya está con cinturón mola más no lo que quiero es que se vaya a la mierda que quiero que se vaya a la mierda ah que pasa que pasa que pasa que pasa no todo activado pues adelante pues let's go vale este rompe este este rompe este este rompe bueno este no llega a romper a este porque se ha petado solo funcionan dos de estos pero no se mueve le puedo poner ruedas esto estará cogido ahí o hace falta pinearlo con esto vale vale ya está ya está esto es el propulsión letal 2 a ver primer reactor bien no va nada mal esto no va nada mal ah no ay ay y a ver si lo siento chaval es y que vivo está vivo y esto es solo con un propulsor activo vamos a conseguir detener a la máquina de muerte y destrucción jajajaja ponlo a tener al señor delante de suya así así puede haber algo mientras muere oh baby no al final no solo queda uno al final me lo puedo poner en diferentes posiciones al traster ah pero es mucho más pequeño de lo que pensaba a ver un momento lo dejo con el rígido para que se quede enganchado aquí vamos a ver esto qué hace tanana 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 no va nada mal a ver velocidad bastante rapidito bastante rapidito Espérate que nos vamos para arriba Que volamos Que esto Que le ha pasado El espacio-tiempo Se plegó sobre mí Hostia mira que velocidad chaval Humanos Vamos a frenarlo con humanos No, no Vamos a laggearlo con humanos Para, 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 para Bueno ya, hemos conseguido Laggear esto hasta el infinito Y más allá, de hecho mira vamos a ver Cómo sube subiditas Oh, 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 míralo, mira todo feliz Todo feliz, el hombre feliz ¿Para qué cinturón de seguridad? No hace falta, hostia espérate que no No, 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 no Espera Necesitamos extra power Esto tiene una potencia Potencia potente Potencia potente Tira, 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 tira Mira que volamos Que volamos Madre mía, sí que es grande la cuesta esta Pero vamos a llegar hasta arriba A la luna Volaría un mapa con la distancia realista de la luna Tardas ahí meses en llegar Puedo volar Pero mira, 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 mira A la luna A la luna He hecho un cohete perfectamente funcional Perfectamente funcional El pasajero ha muerto Pero perfectamente funcional Quiero decir A ver, desactiven motores Mira, es como el SpaceX Vamos a hacer un aterrizaje Un aterrizaje suavísimo Ríete tú de SpaceX Ríete de SpaceX Oh, oh Aterrizaje Ahí estamos Y ahora desconectamos motores Oh Y además se queda en equilibrio, chaval Se queda ya la pata coja ¡Tarán! Yo lo veo como un rotundo éxito Lo veo como un rotundo éxito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se autopropulsa ahora? ¿He conseguido energía infinita? No, se tira ahora para abajo Pero fijaos que se queda como en equilibrio Eso se impulsa solo hacia arriba He descubierto ahí una antigravedad extraña Bueno, es igual Yo creo que así es suficiente Son... Y tienen inteligencia ¡Aaah! ¡Oh! ¡Le he hecho a tu casa! ¡Pum! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Tira para arriba! A ver un momento Si esto ahora lo... No, es que hace una antigravedad extraña ¡Aaah! ¡Aaah! Es una máquina Tiene vida propia Que va a matar a los humanos ¡Eh! ¡Aaah! 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 ¡Va a matar! ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Aaah! ¡Tiene vida! Está transformándose Todavía no hemos visto su forma final ¡Oye! ¡Aaah! ¿Qué dices? Pero que se mueve solo ¡Yo no estoy haciendo nada! ¡Aaah! 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 ¡Ha triturado al pobre señor! Y se lo meto aquí dentro ¡Aaah! ¡Hostia! ¡He interferido en los motores! ¡Mira! ¡Ahora es cuando! ¡Ahora es cuando! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Lo está masticando! ¡Aaah! 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 ¡Transformer! ¡Es un transformer! ¡Se ha transformado en un virus! ¡Chaval! ¡Un bacteriófago! ¡Vale! ¡Solo queda un motor! ¡Carguemos el motor! ¡Hostia! ¡Ha impulsado! ¡Vale! ¡Hasta ya no queda! ¡Pero sigue vivo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Últimos coletazos de vida! ¡Aaah! ¡Es que mira! ¡Si meto aquí un humano, chaval! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! A ver tú cuánto duras Este está pensando en cualquier segundo ¡Aaah! He hecho una máquina que mastica ¡Aaah! ¡Que mastica humanos! Entro y veo esta monstruosidad ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Pues he hecho una máquina que mastica humanos pero por voluntad propia o sea, no tiene ningún mecanismo por voluntad propia Vale, parece que se está tranquilizando La bestia está ya ha saciado su hambre de humanos ha saciado su hambre de humanos Yo le sigo metiendo humanos por si acaso Pues si tiene hambre oye, que no pase hambre La rebelión de las máquinas ¡Oh! Espérate Empieza, empieza, empieza empieza a masticar ya Bueno, los ha escupido Los ha vomitado ¡Aaah! ¡Y ahora los tritura! Si es que lo hace a drede Los tira y luego los tritura Es a propósito Totalmente a propósito A ver, ¿tú qué haces aquí? ¡Ay! 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 Yo me quedo aquí quieto Si me quedo quieto no me matará Y este... ¡Ay! 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 Esa rueda llena de sangre no me gusta Ya está Ya está Ya se ha tranquilizado la bestia Involant homines pro mayore hominum No sé qué significa pero seguro Pon la bomba agujero negro Te ha censurado ese comentario ¿Sabes? Por poner negro ¿Qué dices? ¿Cómo? ¡Adiós! ¡Aaah! ¡Ostras! ¡Ostras! Que lo tira para arriba del todo ¿Sabes? Para arriba del todo Espérate que ha despertado a la bestia ¡Aaah! ¡Es verdad! ¿Oler carne humana? ¿Es oler carne humana? Y buscar a la forma más cruel de destruir esa carne humana Aprovechar estos momentos de vida, chicos que dentro de poco en cuanto despierto otra vez a la bestia Se ve que he hecho tantas cosas conexiones con cables rígidos que está todo ahí en una tensión letal que en cuanto se rompe la tensión ya ¡Aaah! Mejor que sea vegana ¡Ja ja 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 ja! ¿Uno así lentamente? Parece que no pero Bueno, lentamente me callo me ha reventado la humanidad lo más rápido que ha podido Y hasta que va a llegar este video si os ha gustado y crees más dadle a like suscribíos para no perder los futuros vídeos y como siempre ya nos veremos ¡One more time! ¡Oh yeah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!